Estuvimos obviamente presentes en el funeral de Rosita Pelayo. Desde la noche del sábado hasta este domingo por la tarde, los restos de Rosita Pelayo fueron velados en una casa funeraria en la colonia Juárez de la Ciudad de México, donde se dieron cita a algunos de sus amigos más cercanos, que aunque tristes por la partida de la Pelayo, como le decían de cariño, coincidieron en que ella merecía ya no sufrir ningún dolor por las enfermedades que la aquejaron los últimos 15 años de su vida. Fueron años de dolores, años. Fueron 15 años de artritis reumatoide. Y después de este cáncer que empezó en el colon y se le extendió el estómago, es una agonía que nadie se merece. Una mujer admirable que supo vivir sola, supo manejarse sola y hasta el final estuvo pensando en trabajar. Rosita Pelayo es una palabra, amor. Ya está descansando y yo les quiero decir a Rosita Pelayo ya no es huérfana, es lo bueno. Ya está con su papá y con su mamá. Gracias a Dios ya está volando, ya no está sufriendo, que eso es lo que no queremos nadie. Cuando ya no es tiempo de estar en la tierra, es momento de irse y que se vayan con todo el cariño que pudimos haber tenido durante tantos años. El padre José de Jesús Aguilar fue el encargado de oficiar una misa en memoria de Rosita. Una de las que más dolida se mostró fue Herminia Gómez, su asistente por 35 años y a quien nombró su heredera. Las cenizas de Rosita Pelayo descansarán junto a las de su mamá en el mausoleo donde reposan los restos de su papá, el famoso conductor Luis Manuel Pelayo. Para Ventaneando con información de Montserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana Te vamos hoy a montanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a montanear